Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. Este domingo llega Hagan Correr La Voz, el primer festival de la provincia vía streaming. Se realizará a partir de las 17 horas. Será con un concierto de 3 horas vía streaming en el que participarán artistas de la ciudad. El evento se puede seguir a través del Facebook de Radio La Voz, de la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Deportes, y tendrá transmisión por HD en Canal 2 de CTV. Es un evento que se va a hacer por primera vez y están todos muy pendientes de esa expectativa. Y para nosotros los músicos es genial que nos puedan ver a través de las redes. Los estilos son muy eclépticos. Tenemos a Arturo, hacen una cosa más latín. La banda de chicas de Old Station que hacen rock. La banda de la Escuela de Música que se llama Viajeros. Checa Ramos, Berlina. Tenemos a Patricia Rebe, al maestro Fabio González. Costa de Papel, Cuatro Monos, de Pleds. Julián Manrique, que fue Clore, un llano del mejor. A César Blanco con el tributo a Soda Estéreo. Tenemos muchos artistas locales y muy buenos que van a estar participando. Obvio que nos quedó chiquito. Lo interesante es que todos nos dijeron que sí y se sumaron a esta gran propuesta en conjunto de Radio La Voz y la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Deporte. Sin el apoyo de eso no lo hubiésemos podido lograr. Personal del Juzgado de Faltas se capacitó sobre las aplicaciones del Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito. La actividad se realizó vía online y estuvo a cargo de especialistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La implementación del sistema permitirá optimizar los controles en la ciudad. Bueno, con muchísimas expectativas porque es una cuestión muy importante que amerita un cambio en el sistema de actas de infracción que próximamente va a implementar el Gobierno Municipal. La capacitación es conocer a fondo el sistema SINAI que es la cuestión de las actas de tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que la tienen muchas provincias y muchas ciudades capitales del país y bueno, interiorizarnos con el personal específico, los secretarios y el personal del área de tránsito del Juzgado de Faltas. Es una cuestión de llegada de tecnología que evidentemente va a sumar y va a servir para una cuestión de carencia de tecnología que siempre tuvimos. Esto no tengo la menor duda que va a ayudar. Obviamente va a tener que consistir el juzgado administrando las cuestiones que tenía desde antes pero esta cuestión es un paso adelante porque no solamente nos integramos al Sistema Nacional sino también es una cuestión nueva que va a meritar estar tecnológicamente al día. Este domingo 21 de junio ¡Préndete a Hagan Correr La Voz! El primer evento musical vía streaming de Radio La Voz 87.9 Junto a la Dirección de Cultura te ofrecemos tres horas de música junto a artistas locales y todos los géneros musicales. ¡Hagan Correr La Voz! Disfruta como si estuvieras en primera fila Seguí nuestras redes y entérate de todo Radio La Voz 87.9 La Voz de tu generación Para más información visita sanluislaciudad.gov.ar